Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 30 de octubre del 2023. Tal y como ustedes lo están viendo en el título y miniatura de este video, Norma Piña en shock, ministro de la Suprema Corte, posee inmersa fortuna. Pues sí, tal y como ustedes lo están escuchando, resulta que el día de ayer se hace tendencia en las redes sociales el ministro Alberto Pérez Dayán, quien se encontraba pues muy gustoso viendo la Fórmula 1. Y de ahí los comentarios en las redes sociales, bueno, se lo acabaron tanto a él como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo hay que recordar que hace todavía unos días atrás estos ministros obligaron a los trabajadores del Poder Judicial a salir a marchar en defensa de sus lujos y privilegios. Ellos aseguran que no ganan mucho dinero, que es una exageración lo que dice el presidente de la República, pero esta fotografía lo demuestra completamente. Quiere decir que los ministros pues efectivamente se dan la buena vida a costa de todos los mexicanos. Desde el día de ayer se hizo tendencia en las redes sociales el ministro Alberto Pérez Dayán. Y esto fue porque fue captado en esta zona VIP del Gran Premio de México y esos boletos cuestan aproximadamente 7 mil dólares, que sería un equivalente en pesos mexicanos a 120 mil pesos. Por si fuera poco también llevaba puesto un costoso reloj y aquí podemos apreciarlo un poco más a detalle. Vemos la publicación, captan al ministro Alberto Pérez Dayán disfrutando de la Fórmula 1 portando un lujoso reloj Rolex. El ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán fue captado portando ese reloj Rolex valuado en aproximadamente 354 mil pesos. Cabe señalar que también el precio promedio de los boletos para ingresar a un evento de la Fórmula 1, en especial en la zona de los pits, lugar donde fue visto casualmente el ministro Alberto Pérez Dayán. Pues ese precio, ese boleto, para que uno pueda ver u observar lo que es el Gran Premio de México, pues oscilan los precios entre 1,500 dólares y los 7 mil dólares, es decir, que estaría en un rango de 30 mil a 120 mil pesos. Pero también llama bastante la atención que este ministro, pues porta ese ostentoso reloj Rolex de aproximadamente 354 mil pesos. Como diría el presidente de la República, ¿quién pompó? Y es que, pues todas las personas tienen derecho a comprar y gastar su dinero en lo que ellos quieran. Pero hemos visto varias declaraciones, hasta de la propia ministra Norma Piña, señalando que en realidad los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ganan la fortuna que dice el presidente de la República. Y cuando vemos a un ministro que porta un reloj de 354 mil pesos, pues es obvio deducir de dónde salió. Bueno, no estoy diciendo que con esto se lo haya robado, es lógico que lo pagó con su salario, pero díganme o háganse ustedes esta pregunta. ¿Qué clase de persona, sobre todo me estoy refiriendo a la clase económica, qué clase de persona se compra un reloj de 354 mil pesos? Solo una que realmente le sobre el dinero y que pueda gastar esa tremenda cantidad solo para aportar un objeto. No estoy diciendo tampoco que no se lo debiera comprar. Les vuelvo a repetir, él está en todo su derecho de gastarlo en lo que él disponga, en lo que quiera. Pero que no vengan con el cuento de que no ganan mucho, porque es evidente que sí lo ganan. Y de ahí varios comentarios en las redes sociales, pues se acabaron a la Suprema Corte de Justicia y también al ministro Alberto Pérez Dayán. Otra joya, dice Cercín Juárez, otra joya de foto, el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán en la Fórmula 1 portando un Rolex y donde mínimo su boleto le costó 7 mil dólares. Aquí maneja un precio de 140 mil pesos mexicanos. Vemos la publicación que hace referencia a este ostentoso reloj. Aquí lo ponen con un precio de 119 mil pesos aproximadamente, pero hay que recordar que es una página en donde venden los productos de segunda mano. No estamos hablando de un Rolex adquirido en la tienda Rolex. Vemos también el comentario del periodista Fabricio Mejía. Si no me dan mi Rolex y mi Fórmula 1, no habrá justicia. El comentario del periodista Jorge Gómez Naredo, el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán se fue a la Fórmula 1. Los boletos que te permiten entrar a donde él entró cuestan alrededor de 7 mil dólares. Es decir, algo así como 120 mil pesos. Pero ellos dicen que no tienen privilegios y que no les quiten los fideicomisos. Y miren, también aquí hay un dato bastante interesante. Porque hace poco salieron a marchar los empleados, los trabajadores del Poder Judicial. Durante toda esa marcha, gritaban consignas en contra del presidente, le tiraban completamente al presidente, a los diputados, a los senadores, porque no querían que se extinguieran los fideicomisos. Aseguraban que con eso no se pagaban los lujos y no sé qué tantas cosas. El ministro Alberto Pérez Dayán no se atrevió a salir en esa marcha, apoyar a los ciudadanos o los trabajadores que estaban defendiendo los intereses que vemos que tienen los ministros de la Suprema Corte. No salió a marchar, pero eso sí, sale a un evento como la Fórmula 1 en una área VIP. Eso es de llamar la atención, de verdad. porque en política no hay coincidencias y este tipo de personas muy rara vez se deja ver. Eso hay que decirlo. Muy rara vez se dejan ver y cuando se dejan ver es por una sencilla razón. En este caso, es como un mensaje, yo lo interpreto como un mensaje que le manda al presidente, que le manda, de hecho, a la gente que apoya al presidente como diciendo, ¿saben qué? Miren, ya aprobaron la extensión de los fideicomisos y a mí, simple y sencillamente, me vale un comino. Yo disfruto, yo vengo a este clase de eventos en un área VIP y aparte, bien entacuchado, bien enjollado y pues, la verdad, yo creo que con esta imagen, fotografía, se le cae la narrativa de que en realidad no hay excesos y lujos dentro del poder judicial. Bueno, les repito, es al menos mi impresión. Varias personas en las redes sociales el día de ayer también estuvieron criticando al hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque él había asistido también al evento de la Fórmula 1 y pues, muchos cuestionaban que seguramente era dinero del erario, que, ¿cómo era posible que el hijo del presidente estuviera presente en la Fórmula 1 cuando hay una tragedia en Guerrero? Y fíjense cómo son las cosas. En todo caso, quien debería de no presentarse en dicho evento es el ministro Alberto Pérez Dayán, porque él forma parte del gobierno federal. En cambio, el hijo del presidente pues no es un funcionario público, no pertenece a ningún gobierno estatal y pues, realmente, él ha mencionado en varias ocasiones que no tiene ni siquiera ninguna influencia o ejerce ninguna influencia para obtener contratos o que le den los conocidos moches, etcétera, etcétera. El hecho, esa referencia la ha manifestado en varias ocasiones. Tan es así con el caso de la Casa Gris donde presentó toda la documentación donde acreditaba que efectivamente había pagado por rentar una casa en los Estados Unidos. Pero, de verdad, que la derecha es bastante hipócrita porque, les vuelvo a repetir, al hijo del presidente lo cuestionan porque se encontraba presente en la Fórmula 1 siendo que no es funcionario y también tiene el derecho a gastarse su dinero en lo que a él le convenga o le convenza. En cambio, el ministro sí es funcionario público y él debería mantenerse un poco más recatado. Pero, les vuelvo a señalar, realmente en la política pues nada es coincidencia y al menos desde mi opinión, desde mi punto de vista, lo está haciendo con una intención como mandando un mensaje de que se encuentra muy tranquilo, muy feliz, no importa que se hayan extinguido los fideicomisos porque, de todas maneras, va a llegar este caso a la Suprema Corte y ahí van a volver a darle vida a esos fideicomisos que, como vemos en esta imagen, los mantienen holmado de bendiciones, dirían algunos. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente que pase un excelente día. Saludos. Bye, bye.